Este fin de semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo la caminata por la vida y la seguridad de las mujeres. Esta caminata se realizó en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el cual se celebra anualmente el 25 de noviembre. El objetivo de esta caminata es sensibilizar a la población, saber que tenemos derecho, que tenemos que ser felices, que no hay derecho a que nos maltraten, como ustedes lo saben, no hay derecho a que nos violenten. La caminata es para resaltar el valor y la seguridad y la confianza que debemos de tener nosotras las mujeres, para también asegurarnos de que nosotras las mujeres valemos mucho como personas y como personas talentosas y personas que somos mujeres cabezas de familia y también contra las víctimas de la violencia, que nosotros merecemos ser respetadas y valoradas como cualquier otra persona. Esta caminata contó con la participación de cada una de las instituciones que hacen parte de la Mesa de las Mujeres del Municipio, al igual que representantes de los diferentes sectores de la población. Nos articulamos hoy a la caminata por la vida de las mujeres, ya que hacemos parte de la Mesa de Mujeres del Municipio y además en el proyecto trabajamos con el empoderamiento de las mujeres. Se vinculan 107 mujeres del proyecto que vienen trabajando un proceso de formación en derechos. Entre esa formación se capacitan en todos los temas relacionados con los derechos y la conmemoración de este tipo de fechas, que es importante resaltar. Este año quisimos hacer una caminata para celebrar la vida de las mujeres, porque reconocemos que en el municipio se han ido empoderando, ya reconocen sus derechos, utilizan las rutas de atención, saben cuáles son sus derechos y a dónde deben hacer las reclamaciones. Entonces participamos como proyecto de empoderamiento de mujeres y como representantes de la Mesa de Mujeres del Municipio. Nosotros en Sonson tenemos equidad de género, no solamente las mujeres cuentan en nuestro municipio, son todos los integrantes y todos los que hacemos la sociedad. Nosotros en Sonson invitamos a todas las entidades, todas, hospitales de San Juan de Dios, administración municipal, CDIs, comercio en general, todas estamos invitados a marchar para que en Sonson no haya violencia contra nuestras mujeres, nuestros niños y nuestras niñas. Las invito muy cordialmente a que participemos en todos estos eventos, que es un bien y un beneficio muy bueno para nosotras las mujeres. Y siempre luchando unidas en favor de nosotras mismas y en favor de la seguridad de nuestras propias familias y nuestros propios hijos. Según Medicina Legal, en Colombia, en lo que va corrido de 2017, son más de 750 las mujeres que han sido asesinadas y 16.000 las que han sufrido violencia sexual.